¿Qué es la población de riesgo? Es muy importante que acudan también embarazadas, con obesidad, sobrepeso, personas que tengan alguna cardiopatía, insuficiencia renal, que tengan VIH, asma, inclusive también nos abarca ese grupo de riesgo, el asma. Sí, se les invita a toda la ciudadanía de Chignahuapan que acudan al CESA para aplicación de vacuna influenza. Tenemos vacuna influenza y también neumococo para los adultos mayores de 60. La vacuna neumococo la tienen que aplicar todos los adultos mayores una vez que cumplan 60 años. Lo único que se les solicita es que si cuentan con cartilla de vacunación, es muy importante que la traigan para que nosotros podamos realizar ese registro y se quede en la cartilla. De lo contrario, cuando les damos un comprobante, luego por cualquier razón olvidamos o perdemos ese papelito. Entonces sí es importante la cartilla. Si no tienen cartilla de vacunación, también se les hace entrega de su cartilla de vacunación. También se les solicita que traigan el INE o la CURT. ¡Gracias!